buenas noches bienvenidos al sorteo el sinuano el sorteo más importante de la costa caribe colombiana hoy es 16 de septiembre del año 2022 muchas formas para ganar en un solo lugar recarga tu cuenta de play en los puntos de venta récord o con tu asesor de confianza visita www.betplay.com.co en récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.888 recordamos el número ganador de la tarde de hoy 87 10 hoy nos acompaña la delegada del sorteo el sinuano sandra dueñas la delegada de la gobernación de córdoba diandra díaz para garantizar la total transparencia de este sorteo le pedimos a la delegada de la gobernación de córdoba que autorice el juego de las balotas estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar la noche de hoy récord ofrece más de 1500 puntos de venta para el pago tu factura de servicios públicos y privados acércate al punto de venta más cerca a ti las balotas se han detenido el número 3 primera balota el número 1 segunda balota el número 2 tercera balota el número 7 en la cuarta balota 3 1 2 7 31 27 es el número ganador de la noche de hoy felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número si usted no fue una de ellas no se preocupe mañana tiene doble oportunidad de ganar saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo el sinuano en el municipio de momil departamento de córdoba juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar feliz noche